es que esto que hace este ataca gracias gracias compañero mira qué guapo es parece un extraterrestre parezco una nave extraterrestre un vehículo extraterrestre o me acabo de tragar el mosasaurus 190 esto sí que es el cracker no acabemos en el océano literalmente me parecemos un tono mira pues va rapidito esto con sus patitas ahí moviéndose mira cómo se mueve hace twerking chaval la langosta twerker mira arena se moviliza emergiendo de las profundidades del océano la langosta haciendo twerking ahí hola muy buenas a todos vamos ya y aquí estamos en otro vídeo del feed and grow continuando el directo que hice el otro día en el que vais a ver cómo estoy probando que algunos de los otros animales para llevarlos hasta que al final no caben literalmente en el mapa como por ejemplo el nautilus el trilobites y como no la langosta mutante empecemos vamos aquí vale hemos conseguido volver el movimiento sexy o marxis se pone ahí vale así por lo menos recuperamos vida mira tenemos 20 20 y pico mil de vida qué dices que puedo volar ven aquí comida ven aquí comida mira mira level up mira quiero comida como la cabeza me encanta como la cabeza un plantas venga un plantas venga un plantas a ver vicio promete que cuando tengas muchos subs o muchos seguidores serás igual que siempre soy igual de humilde de hecho creo que soy incluso más humilde que antes ironía mode on vamos no es que cuando miro para abajo la cámara se da es el megalodón gigante o hemos acabado con el megalodón gigante hemos muerto asfixiados ahí pero bueno era era injugable el mantis rim parece que no parece un montón de daño cuando 5 de daño por si antes uno me ha matado y tenía que tenía 30 y pico de vida y me ha matado de una pero bueno vamos ahora al megalo rap megalo graptus vamos a lo malo es que este es de este de tierra pero como corre usted y la estamina le dura un montón y cuál es la habilidad de apretar le que es hacerse el muerto se hace el muerto no puedo subir no puedo subir más de cierta cantidad no se puede alejar más de esta cantidad del suelo de este sí ahora lo miramos mira 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 tata 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 nana hostia pues va rapidito esto eh con sus patitas ahí moviéndose mire que hay comida tata no pues este mola mire aquí hay huesecitos hueso hostia la verdad es que el nitro va bastante cañero eh eh Había una serpiente ahí invisible, chaval Yo digo, ¿qué me hace daño? Era una serpiente invisible de estas No, no, no Vale, nos hacemos el mismo daño Sí, espérate Me hago el muerto No, me hago el muerto No, me ha matado Ah Él me hace más daño Pero ataca más lento Pero creo que tiene más vida Hostia, al tiburón y a Dios Ni pa' ti ni pa' mí A ver, a por el tiburón Toma What the fuck, ¿qué dices? No me he fijado cuánto daño he hecho con el golpe A ver cuánto daño hago con el golpe 4.500 A ver, sube Mira cómo se mueve Hace twerking, chaval La langosta twerker Twerker Ahí A ver, Omar, un tamal es una comida típica de México muy rica Sí, me suena haberlo oído alguna vez No sé si me lo habéis nombrado O en algún sitio lo he visto Pero sí que lo he oído en algún sitio Está mal, me suena Abajo, abajo Me estoy atascando con algo Me estoy atascando con algo Y no puedo ni bajar por aquí Vamos a Alimentar Mira, mira, mira Come, come, come Oh, mierda No me llega más Corre, corre, corre Acércate Acércate Está por ahí el megalodón Oh, 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 oh Level up, level up Level, level, level up Mira, Mosasaurus Mosasaurus Eh, 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 eh Intento llegar hasta él pero no puedo A ver Vuelo Mira, 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 mira Mira, 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 Mosasaurus Toma De una ¿Cuánto daño hace de un golpe? No me he fijado La letra es para paralizar a un enemigo Ah, es para envenenarlo y para... Ah, vale, es con el aguijón Ostras, vale Es el ataque a aguijón Pues ahora lo voy a probar Bueno, pero yo soy tan grande Que empiezo a atascarme aquí Por las profundidades Eh No, no avanzo O sea, me quedo Me quedo como muy atascado Sin movimiento Parece que estoy ahí Al suelo ahí Mira, 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 mira A ver, si viene a mí Apreto la ella Si lo vemos en tercera persona De aquí Ven aquí Megalodón Eh, 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 eh Toma, toma, toma Eh No lo he paralizado Al final me lo he tragado Pero yo juraría que lo tenía que haber paralizado ¿No? Le estaba haciendo el ataque pincho Toma Ah, mira, ya Desde aquí me lo trago Conforme es faunea me lo trago No, no, no Me estoy cambiando No, arenas movidizas Mira, arenas movidizas Está ahí No A ver, a ver Espera un momento Vamos a salir que estoy aquí metido Medio debajo del mapa Y no me gusta esto Estar aquí metido debajo del mapa Vale, ahora sí Ahora sí Y ahora sí No, volvemos a estar otra vez No Apreto la ahí No, nos estamos hundiendo Ah, no Pero de aquí no pasamos Fijaos que nos hemos hundido Hasta cierto punto A ver, ven aquí Megalodón Y te trago Te trago Te trago Te trago La verdad es que Trago a bastante distancia Mira la barra de experiencia Hostia, me he fijado Está salido Es que llega un momento En que En que ya no aumentas De tamaño ni de vida Creo que cuando llega Ese momento Es igual que la barra verde Fijaos que de vez en cuando Parpadea y se vuelve infinita Yo creo que llega un momento En que se buguea Esto también de aquí No, me he quedado atascado aquí No, no, no Ya salgo, ya salgo Ya salgo Que te reviento Ya está, me lo he tragado No, ya me está mordiendo El megalodón ¿Dónde está el megalodón? Vale, no, ya me lo he tragado No sé cuántas mil veces No, hay algo que me sigue mordiendo Hostia, ¿qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado que he subido como... ¿Habéis visto que he subido como mil levels? Ahora ha pasado algo súper raro Vale, no, ya me lo he tragado No sé cuántas mil veces No, hay algo que me sigue mordiendo Hostia, ¿qué ha pasado eso? Mil levels no Pero como que me ha subido ahí como Yo qué sé Súper ultra rápido Maldito megalodón Quiero irme Quiero irme de tu lado Déjame en paz megalodón Quiero irme Mira, yo es que soy tan largo A ver, hagamos una party Con solo un confeti Menuda fiesta A ver si podemos llegar ahí Y nos salimos a tomar un poquito el sol Yo, con que pongas uno Ya sale en pantalla Si te refieres a... ¡Oh! Emergiendo de las profundidades del océano La langosta Haciendo twerking ahí Haciendo twerking ahí en el aire El rey de la montaña El rey de la montaña, chaval A ver, vamos a saltar ¿Podemos volar? Ya que pongo esto Vuelo directamente Parece que estoy haciendo Parece que me estoy Fodiendo a la montaña Y poco más ¿Qué movimiento más raro hace esto? Pues nada, vamos para allá Ahí abajo Ahora seleccionaré el nautilus Ese que parece una caracola gigante Mira, ahí está el mosasaurio Ah, no, es un tiburón Lo he tragado desde aquí Lo he tragado desde aquí, chaval Level 2.900 Llega un momento en que ya no crezco más Ni consigo más vida Ni nada de eso O sea, ahora ya es lo máximo que puedo llegar a tener Puedo ser level 10.000 Pero no hay ninguna diferencia El nautilus El nautilus Play Este muerde hacia atrás Este se me lleva ¡Ah, te reviento! Este muerde hacia atrás Esto de aquí parece que Claro, este traga hacia delante Traga hacia atrás Es un poco raro Claro, es anatómicamente correcto Con respecto a la realidad Mira El nautilus Nada, vamos a llegar al trocito Eso de Bueno, a las toneladas de comida Que he dejado por allá Creo que es Ahora sí Mira el level Mira el level Mira el level ¡Papu! 105, 107, 107 Mira, mira Pam, pam, pam Mira, pam, pam, pam Todos aquí Por cierto, estos animales No, pero ya se está rayando la cámara Estos animales lo que tienen Es lo que se llama cloaca Que por el mismo sitio Que por el que comen Es por el que cagan No cagan realmente O sea, por el que expulsan sus desechos O sea, que realmente Estoy comiendo por el culo Level 186 Hostia, no, pero ya me he quedado Ya me he quedado aquí atascado Hostia, es que este Fijaos, level 186 Y ya casi no cabe esto Que locura es esta 190 Esto sí que es el Kraken Este puede ir hacia atrás Espérate que me queda un montón de comida aquí abajo Vamos a comérnosla A este lo que pasa es que ahora gira Ultra lento ¿En serio? A ver, bueno Traga, traga, traga Lo que puedo hacer es buscar ahora Donde esté el megalodón Y empezar a tragármelo A ver Está medio raro ese animal ¿No crees, vicio? Hombre, es un animal real Quiero decir Que no sé si actualmente está extinto Pero actualmente sí que hay muchos Todavía hay Muchos peces iguales a este No de tamaño Porque esto es ya La flipada padre Ya chaval, soy chulo Eh, ahora sí que No, ahora no giraré rápido tampoco De momento cuando son tan grandes Sobre todo estos que no te puedes elegir Que son los que se desbloquean Con el truquito ¿Qué me pasa? ¿Estoy volando? ¿Qué me pasa? Ah, creo que es que no quepo Y estoy empezando a subirme a la superficie Y... 990... 990... ¡Mil! Pues ya está No acabemos en el océano Literalmente Mira, parecemos un donut Mira, mira ¿Qué dices? Que hemos salido Hemos salido del agua Y en plan ahí No sé qué pasa Es que a este se le da mucho la pinza Vamos a cambiar Vamos a probar uno más Y ahora ya sí que jugaremos al... Mira, alguien me está mordiendo El trilobites Mira Esto que hace? Este ataca Gracias Gracias Compañero Otra vez el trilobites Holy shit Ya te digo Que somos enanitos Ahí hay comida Ah, vale Este también puede También puede ir hacia arriba Pero vamos Este irá súper lento Con lo cual Ahí sí que tengo comida Vamos a subir unos cuantos levels Eh, avanza solo Yo no estoy avanzando Y así nos comemos La carne de allá Y nos ponemos Cieguísimos de todo A ver Eh, eh, eh Eh, avanza 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 con la panza Improvisado totalmente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esa comida Tiene que ser nuestra El trilobites A ver como es por debajo Ah, normalito Normalito Nada especial Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah En aquí comida Ah Avanza Pero por qué no avanza Me quedo ahí como atascado En la nada Uh, 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 uh Come, 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 come Mira, 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 mira Hostia, este crece súper rápido Fijaos cómo estamos creciendo de rápido Se ve que cuanto más pequeño eres Más creces con cada level Espérate que somos level 400 400 900 ¿Por qué seguimos subiendo del level? Si creo que ya no queda comida Mira, 521 Level 521 Mira Ah Eh, 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 eh Vamos hacia el Eh, aquí hay más comida Vamos hacia el megalodón Y claro, además necesitamos súper poquita comida Para subir de level Porque como originalmente pesábamos súper poco Ah, no puedo alejar Puedo alejar un poquito la cámara Pero no se aleja demasiado tampoco ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que Twitch me avise Cuando estás en directo? Pues dale a follow Le das a follow Y eso es como la suscripción en YouTube Le das a follow Y te avisará Cuando yo esté en directo Te saldrá un cartelito Vicio One more time Está en directo No sé cuál es el mensajito exactamente Pero bueno ¿Puedo verte algún otro día? Pues nada, Omar Si es cuando quieras Yo todos los días A las 6 de la tarde Estoy por aquí 6 de la tarde Hora española Pues no estoy atascado Lo que pasa es que avanzo tan lento Que es como si estuviera atascado Qué aberración de trilobites Y la verdad es que No es normal Pero estoy avanzando Porque estoy atascado Es que los bichos grandes Enseguida Enseguida se quedan atascados Sobre todo los que llevan patitas Enseguida se quedan atascados Como las cucarachas de casa El otro día A las 5 de la mañana Me levanto a ir a beber Y en el fregadero Había una cucaracha Cogí el rollo de papel de cocina Y la reventé ¿Por qué no puedo avanzar? Me he quedado atascado aquí En un sitio Que no sé dónde es Y no avanzo Me he quedado aquí En la mierda Mira qué guapo es Parece un extraterrestre Parece una nave extraterrestre Un vehículo extraterrestre ¡Eh! Me acabo de tragar el Mosasaurus Chaval Estaba ahí delante del Mosasaurus Y me lo he tragado ¿Eh? ¿Hay alguien mordiéndome? ¿Es un Mosasaurus mordiéndome? ¿Me lo he tragado ya? Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Dadle like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Suscríbete! ¿Bar ¡Suscríbete! Lesi